nos volveremos a ver un día de sol se llama la película que elegimos hoy para comentar y para difundir se va a estar estrenando el 10 de agosto próximo en el cine gumón en el kilómetro cero del espacio inca con lo que implica hoy estrenar en el espacio inca estrenar en el gumón y en compartir y también apoyar la producción nacional yendo a ver yendo a disfrutar yendo a conocer yendo a descubrir es una historia de exilio es una historia de quién se va pero alguna vez vuelve con todo lo que se implica en la vida nos volveremos a ver un día de sol lo tenemos a juan cruz diegues que es el director y productor ejecutivo de la película para que nos cuente un poquito más y felicitar no nos pone contentos que se siga estrenando cine nacional en nuestro país juan cruz te saluda pablo en la patria de las moscas cómo te va pablo cómo estás muy bien muy bien muy bien 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 contentos contentos de verdad con cada película que nos podemos encontrar acá en el programa bueno dije es así no una historia de el que se va pero vuelve así es así es una historia de que eso que pero vuelve una historia más que nada de del interior de gente del interior de la provincia de buenos aires como es mi caso yo nací en bahía blanca eran parte de los actores y actrices que fueron parte de la peli nacieron también en bahía y era un poco de esta historia eso habiendo vivido en buenos aires contar un poco sobre eso sobre cuando se vuelve el pueblo y luego de un tiempo te juntas con esa amistad que llevas quizás mucho tiempo sin verte que quizás compartiste cosas muy lindas pero bueno el presente es otro y la amistad la relación es otra es un poco lo que de lo que habla la peli sí totalmente bueno desde un relato ficcionado pero evidentemente con mucho de realidad y historia personal no sí 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 incluso es es una peli que por momentos sentimos supongo que rosa lo documental incluso yo venía como de una experiencia previa del documental y me sentí un poco realizando esta peli eso documentando un fin de semana entre amigos que se van a las sierras de bonaerenses a compartir un fin de semana y bueno y van sucediendo cosas con nuestros actores y actrices un poco la partida también incluso hay algo de lo documental en la peli interesante que es un guión colectivo esta peli nace a partir de una idea que yo tengo en donde realicé armé ciertas secuencias para los personajes y luego lo que se puede desarrollar un perfil de personajes y junto con los actores y actrices ir armando un poco esta historia incluso nos sucedieron cosas que en el medio del rodaje fuimos definiendo cosas hoy que son muy importantes para la peli secuencias de escenas que que nacieron ahí a partir de un poco de nuestra experiencia de lo que estábamos viviendo ese fin de semana sí el paisaje de nos volveremos a ver un día de sol es cierra de la ventana no es cierra la ventana así mismo si es un es un lugar muy cercano a bahía 100 kilómetros de nuestra ciudad bueno la verdad que también fue ahí porque era donde mis padres tienen una casa en la cual podíamos filmar este fue un proyecto muy muy autogestivo en el cual eso filmamos con con lo que podíamos con una camarita que una dcr que yo tenía y en la casa de mis padres con incluso el auto nos prestamos mis padres para que podamos viajar y llevar los equipos y hacer y hacer todo por eso bueno nada se dio fueron dos jornadas bastante intensas que tuvimos y luego una jornada esta en la cual yo fui a firmar algo de recursos y demás como para poder terminar de completar la peli pero pero sí una peli que la hicimos en muy poco tiempo y con lo que teníamos esa es la verdad teníamos muchas ganas de hacer algo y bueno así se dio sí bueno además de la historia y de la trama de la cual no vamos a develar demasiado para no espoilear como si dice en la jerga pero contaron contaste juan cruz con un gran paisaje también hoy con un lugar así muy muy enérgico muy energético en lo que tiene que ver con respirar esa esa realidad no sobre todo después de venir de la capital muchos años así es sí sí como como un lugar más tranquilo donde quizás muchas veces las que las cosas suceden con otros tiempos o así se sienten no no tan dinámicos y tan vertiginosos como puede ser los de capital y un lugar lindo justamente porque nada nos parece también que era un momento lindo de la época para contar esta historia que es el verano es el lugar de de encuentro para para muchos y obviamente también disfrutar de ese paisaje en verano qué pasa con la psicología de los personajes de nos volveremos a ver un día de sol porque una persona se va de su lugar y hace su vida en otro lado vuelve a ese lugar muchos años después ese lugar es el mismo geográficamente pero la persona que volvió no es la misma y las personas que están ahí tampoco son las mismas pueden ser las mismas en lo individual pero no son las mismas en su desarrollo como personas y como seres humanos y como interactuantes con con el resto del mundo qué pasa que cómo manejaste esa esa parte de la trama de esa psiquis que se encuentra con ese choque bien si fue como pensar un poco en esto en la vida personal que nosotros teníamos que los personajes que tenían porque incluso varios de los personajes vivieron eso de irse a vivir afuera y volver a su ciudad y bueno nada hay un choque bastante bastante grande entre los que se fueron y los que se quedaron como que hay diferencias en cuanto a ver a ver ciertas cosas a ver cómo cómo ver el mundo si se quiere pero pero bueno creo que también lo interesante era que que sea un grupo que compartió algo muy lindo en una época pero entender que el presente no los encontraba tanto y sin hacer mucho spoiler creo que creo que creo que los personajes si muchas veces se encuentran más en el pasado que en el presente en la peli totalmente totalmente bueno es así no es así como como se siente lo más difícil después de esos encuentros es justamente seguir el presente no volver a al punto de la actualidad y continuar ahí con eso en el espejo sí 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 es un poco eso poder poder afrontar que las relaciones cambian me parece que también es algo propio no sé yo tengo 35 años cuando la hice tenía 33 cuando comenzamos a hacerla un poco menos cuando empecé a desarrollar el guión pero era algo que nos encontrábamos con las personas que hicimos la peli de que era una edad que nos hacía encontrar en una relación distinta para con ciertas relaciones que habíamos tenido en el pasado y nos pareció interesante contar eso que es algo que muchas veces que hace poco justamente escuchaba sobre estas cuestiones ahora hablar sobre la amistad sobre lo que por ahí significa romper una relación de amistad y demás o qué distinto que puede ser a una relación de pareja entonces nos parecía muy muy interesante poder hablar sobre sobre esas relaciones que nada que de nuevo fueron fueron muy interesantes en su momento pero pero también hay que afrontar el presente y entender que quizás los caminos son son distintos sábado 10 de agosto a las 8 de la noche el estreno de esta película nos volveremos a ver un día de sol en el cine gumón ribadavia 1635 en capital frente a la plaza congreso sin espolear yo solo digo que la película tiene cumbia también así que vayan a verla juan cruz hay página instagram lugar en internet de la gente pueda ir a buscar la película más información si nos volveremos a encontrar la peli si es el el instagram nos volve perdón nos volveremos la peli arroba nos volveremos la peli ahí pueden encontrar está el link de del trailer para que puedan conocer un poco más sobre la peli y también hay un link para ya poder comprar entradas que pudimos realizar y nada por nuestra parte felices felices de poder estrenar en el gaumón realmente siendo una película tan chiquita haber llegado a ese lugar y con lo que hoy significa para para el cine nacional poder entrenar por todo lo que está pasando realmente nos ponen muy felices y a mí particularmente muy feliz que sea en esa sala una sala que le tengo mucho cariño y que y que digo tanto a ver cine nacional que te amo bien aguante por eso también y por eso difundimos te agradecemos mucho este ratito juan cruz bueno y dejamos la película en la agenda para invitar rumbo al 10 de agosto y después la continuidad no lo que siga para para el viaje de nos volveremos a ver un día de sol perfecto muchas gracias a ustedes por el espacio y obviamente todos invitados el 10 de agosto a las 20 horas en el gaumón abrazo gigante y felicitaciones abrazo grande muchas gracias cine argentino cine nacional cine lucha cine en resistencia en la patria de las moscas contando nuestras historias en un marco muy difícil muy difícil muy desfavorable celebramos que sigan los estrenos y que se pueda seguir filmando de la manera que se puede en este país en este marco 10 de agosto sábado 8 de la noche cine gumón en el barrio de congreso nos volveremos a ver un día de sol hablamos con su director juan cruz diegues vamos a ver un día de sol chico más Gracias.